Los mejores campeones de goleos en torneos cortos. Cardoso con 29 goles, Cardoso con 21, el Loco Abreu con 19, el Chango Moreno con 18. Esos números cuesta trabajo verlos, pero... No, 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 ni velos bien porque no los vas a volver a ver. Entonces, para ti 15 sí anota Henry Martín. Para mí 15. 15. Y entonces, ¿quién fue el último de más de 15? No, 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 el Chango Moreno. ¿Y el Chango Moreno, 18? Sí. 18. 18 goles. En paz, descanse. Guiñac, qué jugador el Chango Moreno. El Chango Moreno espectacular. Qué jugador. Espectacular. ¿Vas a contra él, no, Paco? Sí. ¿Y? No, no, maravilloso. No sabía ni por dónde agarrarlo, ¿no? No, no, aparte le pegaba de larga distancia, amagaba las voleas que tenía, espectacular. ¿Cómo anticipaba? Maravilloso. En todos los equipos hizo una buena cantidad de goles. En todos los que fue. Además, buen tipo. Y extraordinario golfista. Sí, sí, sí. Muy buen golcista. Sí, sí. ¿Será Henry Martín, don Jorge Pietrasanta, el campeón de goleo? Sí. 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 ¿Por qué? Porque al ritmo que lleva, ocho jornadas, nueve goles. Y además anda muy bien, no es que digas, que dicen, no de penal, pues ni que eso no contaran. No, 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 es que lleva, ¿cuántos de penal? Lleva tres, creo, ¿no? De penal. Entonces, también hay que saber tirar los penales, tener el temple y la personalidad para tirarlos. Entonces, ocho goles, nueve jornadas va incluso a ritmo de una temporada de más de 20, que desde Cardoso no se ve. No, imagínate, imagínate. No, sé que no lo va a conseguir. Estoy de acuerdo. A eso yo le sumaría el buen fútbol colectivo que despliega su equipo. Además. O sea, está bien derropado. Por eso dije yo que es el mejor jugador de la liga actualmente. Y me dicen, Guiñac, no, Guiñac es el mejor jugador de los últimos años. De esta liga sí me atrevo a decir que Henry. Y mira que está el Pocho Guzmán, mira que está Ponchito y está hasta la Chofis que ha tenido un gran torneo. El mejor es Henry. Mala Gallardo, ¿no? Lo que sí me preocupa, Cardoso con 29, con 21. El Loco Abreu con 19. Ah, extranjeros. El Chango Moreno con 18. Desde la vieja guardia. Se ve que los defensas de antes éramos más accesibles. Eso iba a preguntarte, Paco. ¿Los defensas de ahora son mejores que los de tu generación? Claro, claro. Mira, es mejor Orozco Chiquete que tú. ¿Seguro? No, no sé. ¿Seguro? Déjame el hablo a mi compadre. No sé. ¿De qué representante es Orozco Chiquete? Por favor, mándamelo, mándamelo. ¿Y Sepúlveda? ¿Y Sepúlveda? Sepúlveda es de Promofoot. Claro. No, no, no. Eduardo Hernández. Eduardo Hernández. No sé si los de antes eran mejores, los centrales. Es que yo sospecho cuando hablan tan bien de unos que no son tan buenos, sospecho. Los de la vieja guardia son muy celosos. Padre, ¿de quién es Orozco Chiquete? Los delanteros y medios y son muy celosos. Yo no. Los jugadores actuales son mucho mejores en cualquier puesto, en cualquier posición, fuera de las figuras, fuera de las figuras. Dejemos las grandes figuras. Yo creo que son más profesionales, ¿no? Son más, son más... ¿A que era profesional? Sí, 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 no. A ver, yo no estoy diciendo profesionales, sino yo hablo del fútbol de antes y no nos tenemos que ir hace 50 años, ¿no? Es que ahora son más atletas. Exactamente, exactamente. Bueno, por lo que sea. Y tienen más preparación de fuerzas más atletas. No, pero calidad no, Paco. Yo creo que calidad... Bueno, a ver, defensas de calidad de antes me viene a la mente Claudio Suárez, por encima de todos, Rafa Márquez. Sí. ¿Pablo César da Silva acá? No, 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 pero a ver, mexicanos. Ah, mexicanos. No, no, no. ¿De la liga, de la liga? De la liga. Ahí está Pablo César. No, no, y por supuesto. Tampoco fue hace mucho, ¿eh? No, no. Tampoco lo de Paco fue hace mucho. Hace 15 años. No, hace 15 años, sí. Hace 15 años, pero hoy están mejor preparados. Y Yohan Vázquez, Yohan Vázquez, César Montes. A ver, Mauricio Imay. Son mejores que los de antes. Mauricio Imay. Contra el Atlas. No, no, Paco, tú eras muy bueno. Contra el Atlas en el... Espera, más de 30 goles. El defensa con más goles. No, ya me hicieron cuenta, no, más de 40. ¿De liga o de otros goles? De liga y selección. Ah, pero ahí incluso selección, de acuerdo. No le empiezas a sumar los de los entrenamientos tampoco, Paco. Luego metemos con Cacaf, Copa y todo eso. Cáscaras. Cáscaras, sí. Entrenamientos, entre las escuadras. A ver, contra Atlas anota a Henry Martín. Sí. Sí. Contra Pachuca en el Azteca. Ese lo pierden. Ay, por Dios, Jorge, pita santa. Son sus hijos. El torneo pasado en fase regular le metieron a América, le metió tres al Pachuca. Es que te voy a decir en qué me baso. Clientes, clientes. Fase regular el torneo pasado, tres le metió a América. Es que lo que yo le decía a Jorge hace rato, me baso en que este América tiene llegada con frecuencia, tiene volumen de juego. Ataca más que el torneo pasado. Eso le va a ayudar a Henry Martín. No sé si va a notar en cada uno de los partidos, pero yo por lo menos sí le he hecho cinco goles más en lo que resta del torneo. A ver, anota contra Atlas, sí. Contra Pachuca. Contra Pachuca. A ver, pues ponle que... No. No, contra Tigres en volcán. El Tigres es clientazo de la América en el volcán, ¿eh? Es clientazo de la América en el volcán. Es que estás cuentas también. En finales, ¿no? En finales, no. En finales, pues, se le ganó una, ¿no? No, no. Se perdió otra. Sí, claro. ¿Una y una? Sí, bueno, pero... ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? Contra Tigres en el volcán. Sí. Tú dices que sí. Sí. ¿Contra Atlas, sí? Sí. ¿Contra Pachuca, sí? No. Ok, ahí van dos. ¿Contra Chivas en el Clásico en Guadalajara? Sí, sí. Tres. ¿Contra León en el Azteca? Puede ser de dos también. Claro, claro, claro. ¿Alguno haría de dos? Bueno, a ver, yo te digo quince. Sí, catorce. Quince. Queda el partido contra el Atlas en Guadalajara, contra Pachuca en el Azteca, contra Tigres en el volcán, contra Guadalajara allá, contra León en el Azteca, contra Monterrey aquí en el Azteca, contra Cruz Azul, siendo Cruz Azul local administrativo, y contra Pumas y contra Juárez. No hace cinco, seis, claro que sí. Ok, por eso tu parido preguntaba, uno por uno, uno por uno. A ver, yo no creo que llegue a los dieciocho de Moreno, pero para mí sí está entre catorce y dieciséis, catorce y quince. Torneo pasó, logró diez. A ver, Jorge Petrasanta, ¿anota contra el Atlas? Sí. ¿Anota contra Pachuca en el Azteca? No. Le metieron tres goles, tres goles, el América goleó a la Pachuca, bueno, ahí va, contra Tigres en el volcán, Tigres es que el caso, contra Chivas en Guadalajara, que me acuerdo cuando marcó con Córdoba aquel clásico, después de los chicotazos, contra León en el Azteca, también, cuatro, contra Monterrey en el Azteca, no, Monterrey que le da miedo a los el Azteca, no, ok, cruzo azul, sí, contra Pumas, sí, y contra Juárez, son siete, Juárez, siete, siete, nueve más siete, dieciséis, llega a dieciséis goles, yo digo quince, tú dices quince, uno menos, ¿tú qué dices? Catorce. A dos menos que diez. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que el América ha enfrentado, según su... Eso es hasta la fecha diez. Sus argumentos a muertos, a casi puros muertos. Hasta la fecha diez es la ley de los muertos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!